Vengo a suplicarte mi señor que me dejes reposar En tu pecho amante mi señor como el apóstol Juan Me has dado tantas cosas mi precioso Jesús Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenito Me has dado tantas cosas mi precioso Jesús Que yo sería ingrato si negara tu amor Yo soy bueno mis hermanos Cuando estoy señor frente a tu altar me conmueve el corazón Me has dado tantas cosas mi precioso Jesús Me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenito Me has dado tantas cosas mi precioso Jesús Que yo sería ingrato si negara tu amor Gloria a Dios Gloria a Dios